Prende tu encendidor, dale fuego con zig-zag o blot Que se escuche el agua de ese to' Pero fúmale, fúmale, fúmale Prende tu encendidor, dale fuego con zig-zag o blot Que se escuche el agua de ese to' Pero fúmale, fúmale, fúmale Aún recuerdo mi primer Tom Tom Patinaba mi razón al contacto del humo de boca y plon Supe que esto era lo mío Podar humo con ojos de chino Siempre anestesiado con el tetro hidrocanabinol Me encanta su fragancia en mi casa verde pinol Raspa, quema la garganta La plata se ataca el ánimo a todos Le pate al contacto del paisa Me importa una mierda vecino si usted le incomoda el aroma Márgale a la policía, a la CIA, al ejército, a quien usted quiera Siempre quemaremos la loma Pa' mí es legal como en Amsterdam Tu olor me gala como un imán Diar una cita contigo no necesita hasta quentar Hay una parte en mí que es naturista Otra parroquiano por quien soy quien te bautiza Y por cuidar tu semilla vengo logista Dedicarte a poesías enteras me hace letrista Wey Prendelo Prende tu encendedor Dale fuego con sex agoblar Que se escuche el agua del sector Pero fúmale, fúmale, fúmale Prende tu encendedor Dale fuego con sex agoblar Que se escuche el agua del sector Pero fúmale, fúmale, fúmale 420 prende el blon O no bajo del avión Con cara de Don Ramón Vengo viajando Simón Y me preguntas que si me gusta la hierba A Chile ya valió barriga señor verga Me culas bizcochito pero el blon es el patrón Me conocen por ser un marihuana y un cogelón Ahí les va el bachón pa' que digan que si lo rolo No hay falla mi camarógrafo está ponchando el otro Le marco al dealer pa' que se haga el business Y quitas tus problemas y a tu ato le dices no Quiero celos ni reclamo si me voy de party Si te vas a de chongar procura que saco madri mami Imaginas everybody Unas zig zag de Marley Unas fumadas A Chile está comadre Que en mi casa siempre se queme en la mañana Paquito paquito hueles un chingo a marihuana Prende tu encendedor Dale fuego con zig zag o bla Que se escuche el agua que se va Pero fúmale, fúmale, fúmale Prende tu encendedor Dale fuego con zig zag o bla Que se escuche el agua que se va Pero fúmale, fúmale, fúmale Quiero más deseo que me enamoro a los 18 Tu saca el encendedor si quieres yo destroncho Preferible este borrito choncho a su toncho Quémate lo tocho y luego welcome to the moncho En el aire el gorcho, cada rima poncho Estás escuchando a poncho, rapeando poncho El blonde siguiente que te pone sonriente No es lo que cree la gente, se armoniza el ambiente Vente que con la weed evidentemente Puse este flow omnipotente en mi vientre por siempre Queman tamolipas, préndelo en aguas calientes Una planta nos une hasta fuera del continente Esto es para al oyente que le gusta viajar Conoce el universo sin moverte de lugar Como un pirómano todo el día quiero quemar No me dirán como vivir, voy a vivir para contar Prendelo Prende tu encendedor Dale fuego con zig zag o plan Que se escuche el agua de ese pan Pero fúmale, fúmale, fúmale Prende tu encendedor Dale fuego con zig zag o plan Que se escuche el agua de ese pan Pero fúmale, fúmale, fúmale Raro que me fumo con todo descaro Raro que mis ojos no estén colorados Ojeras de desvelado Madrugadas que me paso con mi tropa Fumando la mota ¿Quién importa si cae la chota? Huevo que la consumimos Atacan a la que ya la hicimos Quiero alucinar que soy un mimo Paso tras zig zag El reloj sigue haciendo tic tac Somos gente muy adicta Matando la chora a todas las horas Si me deteriora me vale Algo en mi pulmón me dice que le jale Hasta que me calinale y exhale Dale por la derecha o por la izquierda Que rollen los toques de hierba Cuidado con el perro que puede que lo muerta ¿Por qué sale tanto humo de tu ventana? Porque fumamos marihuana Prende tu encendedor Dale fuego con zig zag o plan Que se escuche el agua de ese pan Pero fúmale, fúmale, fúmale Prende tu encendedor Dale fuego con zig zag o plan Que se escuche el agua de ese pan Pero fúmale, fúmale, fúmale They asking mama why you boy get big and high I guess I'm trying to maintain my brain To daily get by I'm trying to get by and take control of my emotions Try to figure out a way to go through all this bullshit I'm living good, man I'm smoking good, man I'm smoking good, man I'm from Cali with a slight green and purple too Grab six jacks, two blunts And I like thirty twos They smoking daily on a daily basis Everything's green so think I'm racist Money and drugs, everything I'm tasting Smoking out loud, I'm up for casing Man, I can't play my brain But I can maybe change It's hard to maintain So what's driving me insane Soy adicto Se llama marihuana Me visita todo el día Sin que sea fin de semana Prendelo Prende tu encendidor Dale fuego con zigzag o bla Que se escuche el agua de ese pan Pero fúmale, fúmale, fúmale Prende tu encendidor Dale fuego con zigzag o bla Que se escuche el agua de ese pan Pero fúmale, fúmale, fúmale Fúmale, fúmale... Te rec邪irá Fúame... Gracias.